Sobre las 3.30 de la tarde de este miércoles 12 de abril, el puente que une al valle con el Quindío se fue al piso, con varios vehículos que pasaban por el lugar al momento del hecho. Situación que sorprendió a los conductores que vieron como el puente, como un castillo de naipe, colapsaba, mientras sobre este circulaban automotores livianos y de carga pesada, los cuales cayeron al lecho del río, que parcialmente ha dejado a dos víctimas fatales y varios heridos. Bueno, sí, lamentablemente hoy una nueva calamidad, se nos cayó el puente que está sobre el río La Vieja, que conecta a la Tebaida del Quindío con Caicedonia, era la vía que nos estaba ayudando frente a la situación que teníamos con el puente del río Barragán, pero ya estamos trabajando todos unidos, el doctor William Calamargo de la ANI viene mañana porque es una vía nacional, es un puente nacional y pues lamentamos la muerte hasta ahora de dos policías que iban en los camiones que estaban cargados con armamento, estamos esperando el reporte de los otros camiones que cayeron al río y pues estamos muy pendientes, la oficina de riesgo, la oficina de infraestructura, el alcalde de Caicedonia, el gobernador de Quindío y obviamente en mi caso como gobernadora del Valle, todos trabajando unidos con el gobierno nacional, esperamos que mañana el doctor William Calamargo encuentre pronta solución a esta situación que estamos viviendo. Ante lo ocurrido, se prendieron las alarmas y el tránsito para este sector quedó suspendido. Uy, de Notalo Aiza, CNC Noticias Buga.